¡Hola! ¿Qué tal? Soy Maggie Jacome, educador Master Organic Nails. A continuación te presentaré un diseño con tonalidades frías, ideal para esta temporada. Acompáñame a realizarlo. Para realizar este diseño preparé una base con el acrílico Ultra White de secado rápido. En un estilo de puntas semi-esqueleto. Para la decoración apoyaré de pintura acrílica y un pincel liner doble cero. Jugaremos con los colores realizando un estilo acuarela con pinturas acrílicas. Recuerda siempre diluir las pinturas con agua purificada. Mezclaré con un puntero para evitar que se haga burbuja. Con los tonos azul cobalto, turquesa, naranja y blanco de steinelar trabajaré este diseño. No necesito un naranja muy intenso, así que mezclaré con blanco para crear una tonalidad pastel. Comenzaremos aplicando el color más intenso, dando ligeros toquecitos con el pincel. Trata de no saturar la uña para seguir con el color turquesa y hacer que se unan entre sí. Limpie el pincel para colocar el último color en los espacios que han quedado en blanco. Para lograr que los colores tengan movimiento, agregaré agua en el pincel y seguiré dando toquecitos. Cuida los excedentes de agua para que no se revuelvan todos los colores. Lleva la pintura a las orillas y puntas para dejar secar. Cuando la pintura se torne completamente mate, será momento de sellar con gel terminador Bloom. Aplicando desde área de cutícula hasta la punta. Y curar por 30 segundos en lámpara LED VLAM 48W. Con painting gel white daré el toque final a este diseño. Utilizando un pincel liner 0, realizaré el centro de una flor de 3 pétalos. Cuida que tus trezos tengan movimiento para que la flor no se vea estática. Llena de líneas delgadas cada uno de ellos, siguiendo la forma de los pétalos y llevándolos hacia el centro. Con esta técnica tú puedes realizar cualquier figura, rosas, mariposas o lo que sea de tu preferencia para darle ese toque especial a nuestros diseños. Una vez terminados los trazos, curamos en lámpara por 60 segundos. Recuerda aplicar cualquiera de nuestros 6 aromas de aceite para cutícula y dar un ligero masaje. Y así es como queda terminado este diseño. Espero te haya gustado este diseño. Síguenos en redes sociales. Mi nombre es Maggie Jacome, educador Master Organic Nails y nos vemos en la próxima.